Mi reina salavillera A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu pie en todo mi verso se postran y fingirá A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu pie en todo mi verso se postran y fingirá Canta Carmencita Hoy te repito al cantarte lo que diría hasta la muerte Que no necesito verte para poder ofrendarte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Hoy te repito al cantarte lo que diría hasta la muerte Que no necesito verte para poder ofrendarte Mi vida para quererte y el alma para adorarte A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu pie en todo mi verso se postran y fingirá A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mi vida para adorarte lo que diría hasta la muerte Mi vida para adorarte lo que diría hasta la muerte Y el alma para adorarte lo que diría hasta la muerte Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu pie en todo mi verso se postran y fingirá Hagan tanta melagraza con tu peligroía Espera ansiosa en tu día, el paso de tu carroza Para colmarte de rosas y rendirte pleitesía Virgen santa, milagrosa, toda tu peligrosía Espera ansiosa en tu día, el paso de tu carroza Para colmarte de rosas y rendirte pleitesía A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más tersos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu piel todo mi pecho se constran y fingirá A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más tersos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo Que a mí me sucede esto cada vez que es Navidad Que a tu piel todo mi pecho se constran y fingirá